Ahora sí, orden de Augusto Menéndez, se movió la pelota en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. La pelota por izquierda, Benítez, llega en procura del esférico ahora Marco Aldair Rodríguez, se apoya en Romagnoli. Romagnoli, el centro de Romagnoli, deja pasar Garcés. Y aparecía por el segundo palo Abdiela Yarsa. Del equipo de Los Chancas, en el área rival, también Becerra, también Marlon Ruiz Díaz. Robles, Robles el centro, la peinan bien, la encuentra el golero Italo Espinosa, me gusta el partido. Les advierte, va a echar el centro Ramúa, Ramúa salta, Benítez finalmente, el globo arriba, a Yarsa, de cabeza a Yarsa. Por ahora defiende con orden, Cienciano, frente a una de las cualidades de Los Chancas, que es el juego aéreo. Manzaneda, buscaba recuperarla, ahora Los Chancas. El que la controla es Axel Chávez por izquierda. El control de la pelota, Manzaneda, Robles, la pasa por derecha Marlon Ruiz Díaz. Corto para Carlos López, 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 viene López, sigue López, va López. Atención a López, el pase para Marlon Ruiz Díaz, a la definición de Díaz, gol. 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 Anda, Guaylino, Marlon Ruiz Díaz, otra vez, para acostumbrarnos a todos, que cada vez que pise el área, crea zozobra, y tiene su cuota de gol. Hablamos mucho de Marlon Ruiz Díaz por lo que da, por lo que aporta, y por esa sociedad que tiene con Carlos López. Normalmente Ruiz Díaz es el que se la da López, invirtieron papeles porque también hay protagonismo de gol. En el 13, ahí está, como gana bien la pelota y el espacio, Carlos López, y luego el giro para perfilarse Marlon Ruiz Díaz, como manda el manual. Rápido, disparo rasante, y se pone arriba los chancas antes de los 20 minutos, ¿no? Como lo hizo en el partido de la noche del papá. Qué bien define Marlon Ruiz Díaz, ¿ah? Muy bien, frío para definir, cruzado a ras del piso, al ángulo, ahí, inatajable para Marlon Ruiz Díaz. Tres por por derecha, Marlon Ruiz Díaz, no tiene problemas, Marlon Ruiz Díaz. Va a sacar el centro, Marlon Ruiz Díaz, acomoda la pelota para Takeuchi, Takeuchi para al finir, Takeuchi. Y como lo decíamos, Marlon Ruiz Díaz no solamente hace goles. Marlon Ruiz Díaz, viene el pase largo, quitaba Becerra, media, recupera, ahora Garcés, se resbala Garcés. Cuidado con los charcos de agua, cuidado con el barro, ahora se viene Ayarza, define Ayarza de izquierda. De la Liga 1 te apuesto, va a venir el tiro de esquina, el Chapu Ramúa, Ramúa y el centro. Despeje del defensa de los chancas. Sebas, protesta el Chapu Ramúa que no se respetó, los 9-15. Sebas, voy contigo. La lucha también, con toda su fiereza, Luján, la toma Palomino. Cuidado, se la quitaron a Marlon Ruiz Díaz, viene Romagnoli, Romagnoli habilita Ayarza, va a definir Ayarza, define Ayarza, bloquea Ferreira. Y son decisiones que no se terminan de entender, ¿no? Pero bueno. Cuando el árbitro indica el final de los primeros 45 minutos, está ganando. Todo listo, señores, para que en el estadio los chancas se muevan la pelota, moverá. Entonces, la gente del equipo local, los chancas C y C, iniciaron este segundo tiempo. Arriba de cabeza, bien Murialdo. Intentando hacer lo propio, ahora el Chapu Ramúa. Defiende Robles, el manazo de Garcés, que se va a ganar. La amonestación clara, la falta de Garcés. Ramúa mete el pelotazo, rompe la línea, marco Aldair, Aldair Rodríguez por derecha, puede levantar el centro, Aldair, espera Garcés. En dos tiempos, Ferreira. ¿Quién se queda para el contraataque? Ayarza en el área, lo toman Ayarza. Arriba el globo, cuidado, de cabeza. Utilizaban esa vestimenta, ese traje para luchar. Aquí se viene Cienciano, Romagnoli, Benítez, devuelve para Romagnoli. Ataca Cienciano, se viene Cienciano, Romagnoli, por la izquierda, Romagnoli. El centro de Romagnoli, buscando a Marco Ruiz Díaz. Odigo a Marco Aldair Rodríguez, cuidado, golazo. Gol. 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 De Cienciano del Cusco, Garcés el ecuatoriano, el manteño, le pega como venía, en primera, lejos de la posibilidad de Ferreira, para marcar el empate transitorio en el estadio Los Chancas. Cienciano, uno. Los Chancas, seis, uno. Premio al compromiso de Garcés, de buscar siempre el arco rival. Premio también al compromiso colectivo de Cienciano, porque nunca renunció a arriesgar. Estando uno arriba abajo, había que responsabilizarse, y así lo hizo. El desborde de Romagnoli, el centro es perfecto, ahí donde termina siendo despejada la pelota, de forma irresponsable, al medio. Regalo, ¿no? Un regalo finalmente para Garcés, que tiene mucha habilidad, ¿no? Tiene mucha calidad el ecuatoriano, y todo no lo puede hacer Ferreira, ¿no? Venía perdonando una y otra vez, pero en... ...y como en todo el partido, Juan Carlos Basalar, enfadado con la defensa de su equipo. López en el área, López, el centro de López, Murialdo, Murialdo para definir, Murialdo. Saca el piecito izquierdo, Ítalo Espinosa. Fecha cinco, último partido. López, el centro de López, el globo arriba, cuidado, de cabeza. A media altura, la tiene, la domina a Yarsa, espera que pase por izquierda Romagnoli, Romagnoli, Romagnoli. Buen encargo para Benítez, Benítez, el enganche de Benítez. La marca de dos hombres, cuidado, se viene. En el área espera Garcés, en el área espera a Yarsa. Garcés, el pivoteo, cuidado, salva en la raya el golero Ferreira, Kevin Becerra. Ahora, la cuida Rudy, se le encarga Carabaño, mete el pase por derecha, espera que pase ahora Marlon Ruiz Díaz. López, el centro de López, de cabeza Cox. Se toma su tiempo, Marco Aldair, espera que pase José Estrada. ¿Qué pasó? Carabaño, tendría que ser el hombre que efectúe estos tiros. Vamos a ver, Carabaño, el centro cerrado. De cabeza, buscaba conectar Ledesma. La toma, Didierna Torre. Algo protestaba el público. Ahora, ahora, va Cienciano, Marco Aldair. Buen servicio para Yarsa, la posibilidad para Cienciano. A Yarsa, a Yarsa y el segundo gol. 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 De Cienciano del Cusco. El panameño, Abdi Aladiarza, los ochenta del partido, para darle vuelta al marcador y vengar momentáneamente la noche del papá. Y se acerca a los hinchas y les agradece y toda la hinchada del papá aplaude, canta, celebra y disfruta. Porque Cienciano lo está ganando. Y en qué momento, a falta de diez, más los descuentos. Pero además, cuando los chancas empezaba a despertar, cuando se sentía más cómodo y generaba más chances, apareció Cienciano con esta contra. Abdi Aladiarza lo buscó todo el partido y lo encontró. Lo gana el papá por dos a uno. Mira desde dónde parte Didier que había ingresado. Cienciano termina dándole ese pase para que Cienciano encuentre esa posibilidad de ampliar las cuentas e irlo ganando. Cuéntanos, Sebas. ¿Qué pasa abajo? De la banca de los chancas, primero reclaman una mano de la torre. Rudy Palomino, Marlon Ruidías. El centro de Marlon Ruidías. Arriba el globo, manotea. El golero, Gítalo Espinoza, le encuentra Casquete. Casquete en el área. Casquete en la definición. Casquete de zurda. Sale por la izquierda Luján. El encargo corto cuando el árbitro del partido señala el final del mismo. El duelo entre chancas e incas lo ha ganado Cienciano.